Bueno, La Vega en este momento ha pasado a estar en alerta roja, lo que intensifica las acciones a tomar y estábamos replanteando, ¿verdad?, lo que teníamos como una medida preventiva, pues ahora tendremos que pasarla a una medida ejecutoria, como es el caso de los desplazados y albergados. ¿Hay algunas zonas vulnerables para este tipo de fenómenos en La Vega? Mira, nosotros tenemos zonas vulnerables en el casco urbano y zonas vulnerables en lo que es la parte rural. En el casco urbano ya ustedes saben todo lo que es el Nápoles, San Martín, San Antonio, La Riviera, hasta llegar al río, parte de La Carmelita, Nibaje, Barrio Lindo, todas esas zonas son vulnerables, Barrio Inco con sus inundaciones y ya en lo que es la parte rural tenemos Los Rieles, Bacui, Ranchito, hasta llegar a Sabana Rey y Las Cabullas. O sea, toda esta parte son afectadas de manera directa ante cualquier fenómeno. No obstante eso, la población en sentido general pudiera ser afectada por los vientos huracanados que trae este monstruo de la naturaleza, porque es un huracán que podemos decir que es un monstruo. ¿Por qué La Vega pasa a formar parte de Color Rock? Por los vientos huracanados de este fenómeno que no tendríamos escapatoria. Casi todo el país se va a ver afectado de manera directa e indirecta por las ráfagas de viento de este evento. ¿Recomendaciones a los ciudadanos? Nuestra recomendación en este momento es pedirle a la población no apegarse a los bienes materiales, comenzar desde ya. Esto no es un juego, no es algo que se está para la mala población. Yo creo que nunca lo hemos hecho. Y en este momento para nosotros es de preocupación la vida de todas las personas y sobre todo que las personas puedan comenzar desde ya a todas las medidas preventivas. Si usted vive en una casa donde tenga hojas de zinc, pues amarrarla, sujetarla. Tenemos un espacio de unas 18 horas para tomar toda esta medida. Tener agua potable, poner cintas adhesivas a nuestras ventanas si son descritales. No creer en el cuento de que hay que abrir las ventanas al contrario del viento, sino que si usted cierra su casa, mantenerla herméticamente cerrada. Cuidar todos los medicamentos que usted pueda tener, ponerlo en bolsa plática. De igual manera, no encender velas, sino más bien utilizar las internas. Es el momento de comprar las internas, recargarlas ahora, utilizar las baterías, usar radio y recordar que nosotros podemos quedar sin energía eléctrica, sin internet y hasta sin comunicación en un momento determinado. Por eso hay que tomar todas las medidas ahora. Si usted tiene un árbol que tiene que recortar, este es el momento también.